Yo no soy la que impresionas con dinero No soy de cualquiera, busco un caballero Yo sí quiero un hombre que me toma en serio No quiero un tipo que no le importe lo que siento Quiero palabras bonitas otra vez Que sepas como tratar a una mujer Que me traigas serenata y lo hagas todo por un beso No tengas miedo si me ha sacado tu piel Porque yo no soy igual a tu mujer Si vas conmigo es sincero, no estoy pa' perder tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero ser idiota que pierde las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Ya no perdas el tiempo, yo sé que estás sintiendo No sé que no hay los ojos que quieres darme un beso Estoy segura que te va a gustar No puedes resistirme sin huracán Ya tú sabes que no como cuento Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Porque yo no soy igual a tu mujer Si vas conmigo es sincero, no estoy pa' perder el tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero ser idiota que pierde las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero ser idiota que pierde las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad No quiero ser idiota, 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 idiota